La protesta ciudadana en Chile tiene a la población debatiendo en muchas ciudades qué hacer para acabar contra la inequidad, qué cambios efectuar para tornar una sociedad injusta en algo más justo. Eso es el gran debate en Santiago de Chile. El jefe de Carabineros, que es la Policía Nacional, ha admitido que solamente el 20% de las manifestaciones derivan hechos de violencia, que la mayoría, 8 de cada 10 manifestaciones, se desarrollan sin ningún acto de violencia. Entre el debate qué hacer para convertir un país en algo más justo, también entra la discusión del uso de las armas contra las manifestaciones. El mismo jefe policial ha admitido que el uso de perdigones está prohibido. ¿Por qué lo ha prohibido? Porque se ha demostrado que tienen un 80% de metal. Solamente el 20% de los perdigones que usan las fuerzas de Carabineros tienen caucho. Este es uno de los tantos debates que tienen los chilenos en la actualidad. Desde Linares, a 300 kilómetros al sur de Santiago de Chile, para Cento, Aldo Rodríguez Villouca.